Pero seguramente la gente invente con... Oh, mierda, me... Oh, Dios, me arranqué el... Ah, fuck you! Hey... Es que va a todos, aquí estamos con un nuevo video Y este día, muchachos, estamos en un nuevo juego Oh, Dios mío, tenía tanto tiempo de no jugar... Ah, no, esperen Jugué Ogres hace poco, pues no, olvídenlo, olvídenlo Este día vamos a probar un nuevo juego Recién salido, salió... Bueno, hoy para mí, ayer, para ustedes Este día vamos a jugar BNN2 Blood Party Este juego me lo recomendaron muchísimo Me recomendaron muchísimo el primero también Que lo jugué solo un poco No subí absolutamente nada al canal al respecto Pero esta vez sí vamos a jugar BNN2 Y voy a subir un poco de BNN2 A ver, vamos a jugar un poco el tutorial Porque ando... ¿Cómo decirlo? Un poco nude para empezar con esto Eh... Oh, esperen Esto es lo normal, o sea... Ya sé, ya sé cómo va Saltamos Ah, me arranco la cabeza Completamente... Oh, fuck Es un juego bastante... Plataformero Bueno, es un juego de plataforma Así que no debería decir que es bastante plataformero Pero es un juego de plataforma Bastante bueno, según me han dicho O sea, es bastante famoso el juego también Está... Es muy extraño, tengo que decirlo Es también un poco... ¿Raro? Ok, no, eso fue un fail Esperen, esperen ¿Eso era todo el tutorial? Bien Ah, empecemos con esto de una buena vez Ok, tenemos el tutorial y tenemos el Easy Star Este tendría que ser el primer nivel Se supone que van desbloqueándose más niveles Constante... Constantemente cuando vayamos avanzando Ah... Ok, tengo 12 vidas y tiempo ilimitado Creo que con cada nivel que estaba desbloqueando Va a ser más difícil O bueno, ese sería el chiste del juego O esperen ¡Oh! 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 Me arrancó una pierna presente ¡Oh, bien, bien, bien! Me recuerda mucho Aunque no es nada similar, ¿ok? Pero me recuerda mucho O sea, esto, esto, esto Esto requiere técnica Me recuerda mucho al Happy Wheels O al... Al Cuts and Glory ¡Oh! ¡Oh! Pero voy bien con una pierna Voy bien con una pierna ¡Je, je, je, je! A ver, no ¡Oh! Ya, ya pasé el... El... El checkpoint ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Esa sí no me la esperaba ¡What the fuck, me! ¡What the fuck! Hay como un tipo de puerta trampa ¡Ja, ja! Toma eso, puto Toma eso A ver, a ver A ver, a ver ¿Se me hace? No, no, no Ya no hay más puertas trampa A ver, hay como atajos ¡Au! ¡Mierda! Mierda, juraba que había calculado viento Esto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No sé seguirme por los atajos No, esperen, no Esto es demasiado Es demasiado hard Tranqui, 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 tranqui Pero con una pierna El equilibrio es una mierda A ver ¡Uh! Bien, bien Listo, ya tengo el checkpoint No hay problema 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, bien Pero logré pasarlo ¡Oh, fuck you! A ver Lo tengo En esta tiene que ser En esta tiene que ser Voy a esperar un momento acá Para que pase el mazo ¡Oh! ¡Oh! Dos minutos No está mal Esto no está mal Para ser la primera vez Next level A ver Curve Curve Mayhem Curve Mayhem Ah, por cierto Este juego es como Que tiene multijugador Y al parecer hay como Mapas que van a ser De todos los usuarios O mapas de la comunidad O algo así Así que probablemente Este... Oh, Dios Ya me muero No puedo creer esto Probablemente se ponga Muy interesante Cuando ya hayan muchos mapas Como recién salió el juego Creo que no hay nada Pero igual voy a revisar Luego de Pasar un par de niveles Para... ¡Oh, oh, 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 oh! Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca A ver Tengo que hacerlo Con más velocidad ¡Más velocidad! ¡Oh, fuck me! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! A ver ¿Dónde estaba esto? Ok, ya O sea, es que son Invisibles prácticamente Las... ¡Oh! Aquí hay una Aquí hay una ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, pero están pasando Muy rápido las... Las... Lo que sean Las hachas Lo que... ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, ya las pasé! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Ok, sigo vivo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Je, je, je, je! Ok 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 Ok, ¿sigo vivo? ¿Qué me cortaron? Solo me cortaron una pierna Y creo que un bra... Ah, no Solo me cortaron una pier... Solo es una pierna ¿Quién necesita una pierna? ¿Quién necesita una pierna? Pero voy más lento así Así que... Creo que si fuera con tiempo Iría... Iría perdiendo prácticamente A ver, no ha habido nada tan retador De momento Estúpida puerta No vas a... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! No puede... ¡Oh, shit, man! Tengo que concentrarme bien en esto Porque si no, no lo voy a pasar rápido A ver, no ha habido nada tan, tan complicado Que digamos para poder pasar Pero seguramente la gente invente con... ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Me arranqué! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Pero estamos bien Sigue rodando ¡Sigue rodando! ¡Fuck, man! No he visto nada Que sea tan, tan, tan complicado Como para no poder pasarlo O poder tener que sufrir en el juego ¡Oh, my God! ¡Yos! No puedo creer esto La primera vez lo pasé sencillamente Ahora me está costando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! 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 ¡Oh, bien! Dime bien Seguramente la gente se termina inventando niveles súper... Ultra hard Y es... ¡Oh! ¡Me arrancó los pies! ¡Me arrancó los... Necesito concentrarme en esto, ¿ok? Voy a callarme un poco Voy a callarme un poco No voy a decir nada más No voy a decir nada más Está fácil el juego Está fácil el juego Está me arrancó el puto pie Ok No, ¿quién necesitaba el pie? Nadie necesita un pie Puedo vivir sin 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 un pie ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! La última estaba de suerte ¡Listo! Tres minutos con ocho Creo que pude haberlo hecho mejor Pero para la siguiente será Ok Siguiente nivel Vamos bastante rápido en esto Box Phone 2000 Pinta hard, ¿ok? Pinta Pinta que puede ser un nivel bastante Hard ¿Qué día me los pasa? ¿Por qué? Oh, ya Listo Ok Ok Se ve bastante creepy esto Con las caras de niños What the fuck, man Con las caras de niños Dios, se hace Sájaro Para ir perdiendo con esto Carajo 21 vidas Bien, no tenía en cuenta esto de las vidas Pero es que La verdad es que tengo bastantes Como para preocuparme Bueno, al menos De momento De momento Mierda A ver Se ve que está más hard este nivel ahora Se ve que va a estar Mierda No Perdí mi cuerpo Oh, fuck, man Ok, pero ya igual puedo Respawnear A ver Fuck that shit Fuck that Oh Oh Oh, no me esperaba el golpe del mazo Maldita sea Maldita sea Oh, fuck you A ver A ver No, 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 no ¿Cómo diablos paso esto de manera eficiente? Oh, fuck you Oh, ok 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 Ya Ya veo 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 Carajo Ok, no debí decir nada de las vidas Porque ahora se está poniendo muy hard Ah Mierda Ah, mierda 14 vidas Todavía se puede hacer, ok Todavía Carajo 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 Oh, fuck me Fuck me Es el lapso de tiempo Es el que tengo que aprovechar Es el que tengo que aprovechar Oh, mierda Casi lo tenía Casi lo tenía Tengo 11 vidas Tengo listo Lo tengo calculado 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 Calculo Bien Oh, Dios Nada más 10 vidas Todo bien, muchachos Ca Dios Estúpidas puertas Estúpida puerta secreta ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto? Oh Oh, esperen Oh, fuck me Fuck Odio esto Odio esto Tengo que estar muy pendiente Dios, no puedo creerlo No puedo creerlo Cuchara Que no sé Para qué es Oh, a ver Checkpoint Ah, bien Ya era hora Oh, momento Oh, what? Oh A ver Hay algo Aquí Que no me deja No me dejas A menos que No, no tengo idea A ver He tenido que hacer un Reset de nivel Porque se me acabaron Las vidas Oh, fuck you Oh, fuck you Pero lo tengo Lo tengo Jejeje Sin perder ninguna vida Muchachos Oh, fuck you Fuck you A ver No, 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 no No, oh, oh, oh Espere Todo bien 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 Oh, malditos Oh, fuck Estúpidas Las aspas Listo Oh, esperen 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 Oh, oh, oh No importa No importa Una vida menos No importa Ok Vamos bien Jejeje Casi lo tengo Casi lo tengo Último intento Diablos es esto Oh, fuck Oh, mierda Oh, mierda A ver Yep 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 Oh, oh, oh Oh, Dios Oh, Dios O sea Tengo que Tengo que ver bien Lo de las aspas Oh, Dios Espere Dios ¿Qué pro es esto? ¿Qué pro? A ver Pasa una arriba Pero la de arriba Realmente no importa mucho Lo que importa es Oh, oh, oh No importa He llegado Jejeje Dos con cuarenta y nueve No está mal Pude haberlo hecho más rápido Pero Hemos tenido dificultades Ok, siguiente nivel Dominic lose Every time Every time Every time Bien Este nivel Si ya pinta un poco más hard Oh, my God No, pero llegué Jajaja No megué eso, malditos ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? Fuck that shit Fuck that shit No puedo creer O sea, si me paso todo el nivel Sin perder Sin perder ninguna vida Y con la cabeza O sea, soy pro Soy pro Soy muy pro Soy muy pro Vamos, cabeza Vamos, cabeza Oh, esperen Salto alto No, no, no No, no No puede ser posible No puede ser posible Oh, esperen Que me manda al inicio ¿Qué carajos? Oh, fuck you A ver, esperen No, 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 no No, no, no No es el inicio ¿Qué estoy diciendo? What the fuck, man What the fuck Oh Bien Pero era más fácil Con la Con la Nada más con la cabeza Me estoy preguntando ¿Esto para qué es? O sea Tengo curiosidad ¿Para qué diablos es esto? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo idea A ver, vámonos de aquí A ver, creo que aquí No, no, esperen Si está lleno de Cuchillos ¡Diapas! Oh, bien Vamos bien, vamos bien Y sí Y sí Ok, 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 ok No problema Vamos bien Hemos estado bastante Bastante óptimos En este mapa Pero Un momento Oh, ya, ya, ya Ya veo por dónde Tenía que cruzar por aquí Está medio No sé Es como una ciudad Extraña esto No sé No sé qué es lo que intentan pintar Con el mapa Oh, esperen Pero no puedo agarrar la motosierra Oh, fuck me Yo quería agarrar la motosierra Pero no va a ser posible Oh, mierda Odio esto Odio, odio saltar así En plan Salto con las manos Jejeje 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 Pero todo bien Ya tengo cuerpo Ja, ja Oh, esperen Pero es que gasto una vida Cada vez que hago eso No, no No lo tenía en cuenta Qué botón tan raro En plan Con una cara No sé Suculenta No sé Es muy raro esto Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Oh, my God Dios, Dios Me asustó Ja, ja Me asustó un poco Carajo Iba bien Iba tan bien En todo esto A ver ¿El botón ya está activado? Sí Motosierra Vamos 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 Oh, fuck Oh, fucking Oh, mierda A ver Tengo una idea Vamos a probarla Solo para ver si funciona Sé que puedo pasarlo Normalmente con todo el cuerpo Pero Vamos a ver Vamos a ver Si puedo pasarlo Tirando mi cabeza Oh, fuck you Hablando de Bien ¿Saben qué? Da igual Da igual Da igual Lo pasé ya O sea Uy, no Casi me muero Casi me muero Casi me muero Casi me muero Oh, que no puedo Oh, no No, no, no Voy a tener que tirar mi cabeza Creo al final Y no No voy a poder pasarlo así Ok Lo tengo Lo tengo No puedo creer Que haya fallado eso Oh, oh Dios Esto fue Esto fue lo más acrobático Que he hecho En el juego Siete minutos Entonces ya estuve como Seis en la última parte Pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Muchachos Ha estado muy bien Y bueno gente Creo que voy a dejar este video hasta aquí Hemos jugado Uno, dos, tres Bueno, cinco, tres, cuatro mapas No está mal Me ha gustado bastante el juego Está bastante entretenido El primer juego Me acuerdo que tenía como un montón De easter egg Y cosas ocultas Hace historias ocultas del juego Y un montón de teorías conspirativas No sé si el segundo trae pues lo mismo O traiga otras cosas en plan Bueno, cosas en plan de ese estilo Pero seguramente si me entero de algo Pues algo les diré Si queréis, si te ha gustado el video Dale un like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo te dejo mi prescripción Y me visitarán como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!